Giro dramático de los acontecimientos en última hora con unas declaraciones de Christian Horner que están poniendo muy contenta a la afición de Checo Pérez. Bienvenidos a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con una noticia impactante, impresionante, increíble. Checo Pérez tiene el futuro muy asegurado, ojo a lo que digo amigos y amigas, muy asegurado por lo que parece en el proyecto Red Bull Ford Powertrains 2026. Y es que han salido declaraciones de última hora que confirman totalmente, además de la mano de Christian Horner, casi presuntamente archienemigo de Checo Pérez, con declaraciones que ha hecho sobre el mexicano muy polémicas en el pasado, repasaremos alguna de las peores que ha tenido. Y es que llega en un momento de tensión clave donde se descartaba, que lo decíamos aquí claramente, el fichaje de Audi, viendo los acercamientos que ha tenido con Carlos Sainz y que querían un piloto alemán, veíamos la posibilidad de Ferrari, que aún la vemos que es posible, porque vemos que va a ser Checo Pérez quien va a elegir, si va a decidir después del maltrato que ha sufrido en Red Bull con Max Verstappen, si quiere seguir apostando por el equipo Red Bull con este nuevo proyecto Red Bull Ford 2026 Powertrains. Pero lo dicho, la noticia está ahí, y es que después de lo que ha saltado, que veréis ahora en declaraciones de última hora de Christian Horner, parece casi asegurado el puesto de Checo Pérez en Red Bull 2026. Si él quiere, veremos si tiene una oferta de Ferrari y decide irse, porque veremos el rendimiento de este Red Bull en 2026. Amigo o amiga apasionado de la Fórmula 1, déjame en los comentarios qué opinas de este posible movimiento o quedada de Red Bull, o sea, de Checo Pérez en Red Bull 2026. ¿Crees que Red Bull le puede dar un coche competitivo? Y otra cosa, ¿crees que Verstappen puede quedarse después de todo lo que ha pasado? Yo, sinceramente, opino que no, que Verstappen tiene los días contados, pero eso ya lo afrontaremos porque el que parece que antes tiene los días contados podría ser Christian Horner. Antes de todo, porque vamos a analizar una declaración de Christian Horner que dolieron mucho, a mí me dolieron muchísimo, nos sacamos aquí en el canal, creo que fue ayer, ¿no? Si no recuerdo mal, los que sois aficionados y suscriptores habituales, como por ejemplo Rebeca, recordaréis si era ayer o antes de ayer, da igual, mirarlo, porque decíamos claramente que Red Bull 4 apostaba por Checo Pérez y hoy ha salido esto que confirma lo que decíamos y es que Red Bull 4 apuesta directamente por Checo Pérez para 2026 y lo decimos, fijaros, la exclusiva que sacamos en su momento que vimos y nos dimos cuenta, es que por eso hay que ser muy observador. Si eres aficionado a la Fórmula 1 y no estás suscrito, suscríbete porque aquí tenemos la mejor información. Fíjate, cuando presentaron el proyecto Red Bull 4, ya nos dimos cuenta que la primera foto era de Checo Pérez, en la segunda no salía nadie, ya sabemos a nivel de marketing que el primer pantallazo es lo más importante pero en el segundo ya ni salía más Verstappen, luego sí que sale más Verstappen y luego sale Checo Pérez y luego no sale más Verstappen otra vez, uno y dos contra uno y el primero sale Checo Pérez. Descaradamente aquí lo analizamos y lo vimos y lo dijimos, cuidado que la opción Ferrari está ahí, pero cuidado que la opción Red Bull 4 sin un Max Verstappen tocando las pelotas es muy, muy, muy posible y lo decíamos también por los patrocinadores, que también tienes otro vídeo en el canal que demuestra que Red Bull está ahí, los patrocinadores la mayoría gracias a Max Verstappen y bien, vamos a la noticia de hoy una vez nos hemos puesto en precedentes y es que el CEO de Ford llegó a la reunión de lanzamiento de Red Bull con una gorra de Sergio Pérez sin tener el acuerdo firmado amigos y amigas, ese es el nivel que hay ahora como el nivel del nuevo CEO de Red Bull que se carga una pata importante como analizamos como fue Frank Tos que ha jubilado, también Christian, Germán Marco también jubilado, no pasa nada, puede decirse que están jubilados pero presuntamente todo esto viene desde atrás, hay movimientos que van con la técnica del poco a poco favoreciendo a Checo Pérez si os fijáis, poquito a poquito vamos viendo como Sergio Pérez tiene más protagonismo en este equipo Red Bull y en este proyecto Red Bull 4 Powertrains y es que vemos como Sergio Pérez es casi el piloto número uno digamos y Max Verstappen eso no lo va a aceptar, lo afrontaremos en futuros vídeos pero Max Verstappen puede tener los días contados igual que Christian Horner que fijaros que lo que dice es que en la primera reunión antes, ahora vamos a ver todas las declaraciones antes de ver las barbaridades que ha dicho sobre Checo Pérez que me duele mucho recordarlo pero hay que recordarlo porque es una noticia que también habla de que Christian Horner puede ser presuntamente el próximo despido viendo como están yendo los acontecimientos tan rápidamente a favor de Checo Pérez 2026 porque fijaros, si en la reunión que aún no tenían nada firmado Ford fue allí tan chulo con una gorra de Checo Pérez, ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir frenar esto ya, pararlo ya y desde ya si queréis Red Bull 4 Powertrains 2026 tenéis que cambiar esto metieron nuevo CEO que también funcionó y vemos que todos los movimientos y nos alegran muchísimo van en favor de Checo Pérez por fin se está haciendo justicia con el mexicano un movimiento muy importante, esto ha salido durante el día de hoy aunque la reunión no fuera durante el día de hoy, es última hora porque lo ha declarado hoy Christian Horner, fijaros esto es declaraciones de última hora de última hora y traducidas, perdón ¿vale? es decir, son traducidas del inglés puede ser que haya alguna palabra, como siempre dice el director del equipo de Red Bull, Christian Horner dice que quedó claro desde el principio de sus negociaciones con Ford lo interesado que está el gigante estadounidense en volver a la Fórmula 1 con ellos y con Checo Pérez por ayudar a Red Bull a desarrollar las nuevas ideas Horner recordó su reunión inicial con el CEO de Ford, Jim Farley quien llegó con una gorra del piloto de Red Bull realmente comenzó en el otoño del año pasado esto fue en el otoño del año pasado para que os pongáis un poco en situación dijo Horner en una conferencia de Financial Times todo sucedió muy rápido porque escuché que Ford estaba contemplando un reingreso a la Fórmula 1 y estábamos buscando un socio en este nuevo proyecto para el motor que estamos produciendo para 2026 con el cambio de normativa que ya sabéis de la Fórmula 1 así que camino a Brasil ya pasó por Detroit conocí a Bill Ford y Jim Farley supongo que cuando Jim entró con una gorra de Sergio Pérez a la primera reunión sentí que iba a tener un buen comienzo palabras un poquito parecen irónicas ¿no? de Christian Horner que está viendo ya el futuro por donde van las ramas como todas las patas fuertes a las que se agarraba Mars Verstappen en el clan Verstappen se están destruyendo y la pata más importante que es Christian Horner puede que caiga más pronto que tarde el equipo de Fórmula 1 y fabricante de automóviles decidieron rápidamente que estaban bien ubicados para trabajar juntos con Horner sí, sí, pero llegaron con la gorra de Pérez dice tuvimos una gran reunión a veces se puede saber desde el primer momento si la sensación es correcta Ford estaba ansioso por volver al deporte y quedó impresionado con lo que estamos haciendo tenían tecnología con la que solo podíamos soñar debido a todo su cambio hacia la electrificación y la inversión que están haciendo con la nueva normativa por lo que para nosotros fue muy natural una asociación muy fácil de reunir y ya estamos viendo algunos de sus frutos de eso en el desarrollo del motor que estamos realizando al igual que Audi ya haciendo pruebas del motor 2026 cuidado los equipos que se puedan dormir de cara a la temporada 2026 dice Red Bull estudió su propia planta de diseño y producción de motores en 2021 después de Honda que desarrolló sus unidades de potencia actuales anunciará sus planes de abandonar la Fórmula 1 la nueva división de Red Bull Powertrains ha comenzado a trabajar en sus nuevos motores para 2026 como Audi ya sabéis cuando la Fórmula 1 aumentará la generación de energía eléctrica de las unidades y cambiará a lo que se llama un combustible totalmente sostenible eso nos gusta si bien Horner cree que el equipo está bien posicionado para manejar la parte del motor de combustión de la nueva unidad de potencia dijo que la experiencia de Ford en el lado eléctrico será invaluable Ford y Jim realmente se acercaron a nosotros y nos dijeron miren ustedes son los especialistas adelante, sigan adelante y si hay algo en lo que podamos ayudar estaremos aquí para ayudar y ayudar fabricar un motor de combustión a medida según las normas de Fórmula 1 con combustible totalmente sostenible es algo en lo que el conjunto de habilidades de las personas que tenemos confía mucho y es que la Fórmula 1 ya sabéis amigos y amigas camina mucho en esa dirección de la sostenibilidad y la energía eléctrica pero la tecnología celular que representará el 50% de la potencia de esos coches al avanzar es algo en lo que tenemos muy poco conocimiento así que creo que ahí es donde Ford particularmente en la electrificación del coche en 2026 la nueva normativa jugará un papel clave para ayudarnos a cumplir en 2026 veremos toda esta alianza cómo sale pero ya vemos que claramente están apostando por Checo Pérez y por qué decimos que Christian Horner podría ser el próximo aquí vienen las declaraciones una de muchas ya sabéis que han habido muchas pero esta quizás si hay que elegir una la más polémica sería esta cuando dijo que Checo es un sirviente increíble el jefe de Red Bull en la Fórmula 1 utilizó una palabra que ha sido catalogada de peyorativa incluso más no solo eso sino que han habido acusos de racismo es decir el acusado tanto a Christian Horner como a Helmut Marco de movimientos racistas contra Checo Pérez creemos que son palabras demasiado fuertes eso sí que es verdad pero muy desafortunadas en multitud de ocasiones una persona tan inteligente como Christian Horner un poco raro la verdad dice estoy cierto que Sergio Pérez fue un sirviente increíble esto es lo que dijo para el equipo el año pasado ayudando a su compañero en numerosas ocasiones haciendo alusión a 2021 dijo Horner en lo que algunos han defendido como un error de lenguaje y es que no porque Horner es de lengua materna inglesa y luego también pues bueno podremos recordar también los casos de Helmut Marco cuando también decía que como buen sudamericano es alguien que sufre altibajos entonces estamos viendo como todos estos personajes que han hecho este tipo de declaraciones que han ido en contra de Sergio Pérez y que Sergio Pérez se ha mantenido ahí fuerte con su actitud de hombre y caballeroso le está sirviendo para que todas las marcas quieran seguir apostando por él se ve que Max Verstappen veremos qué pasa pero obviamente prioridad de primer piloto no va a tener en absoluto en este proyecto Red Bull Power Trains 2026 y viendo las noticias de última hora más todo lo que hemos analizado y vamos analizando que te recomiendo ver los vídeos de fichajes de última hora que tenemos en el canal claramente vemos que el proyecto Power Trains Red Bull 2026 pasa por Sergio Checo Pérez el mexicano y tú qué opinas te gusta este proyecto o preferirías que Checo Pérez fuera por ejemplo a un equipo como Ferrari o Mercedes que te gusta este proyecto 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 que te gusta este proyecto